En las redes sociales se están empezando a hacer muy virales unas series de vídeos procedentes de China, en los cuales se puede notar el pánico y el miedo de cientos de personas que corren en busca de refugio por el miedo a que se desplome un edificio de 300 metros que empezó a fluctuar de manera inexplicable. Si quieres todos los detalles de esta noticia quédate en este vídeo. El incidente se produjo alrededor de la 1 y 50 hora local en un edificio de casi 300 metros de altura, mismo que empezó de manera extraña a fluctuar. Este edificio tiene por nombre el SG Plaza y tiene alrededor de 73 pisos y se terminó de construir en el año 2000, es uno de los edificios más emblemáticos de Shenzhen, sur, la inmensa metrópolis limítrofe de Hong Kong. Esto ocasionó que las autoridades evacuaran a cientos de personas de sus instalaciones como también de los alrededores, creando gran pánico entre los residentes, como lo podemos notar en los vídeos. Cabe acotar que las autoridades informaron que no se había registrado ningún tipo de movimiento sísmico que haya causado dicha fluctuación del edificio, lo que quiere decir que lo que provocó ese movimiento es por ahora desconocido. Hasta los momentos esta es la única información oficial que se maneja sobre este caso, pero apenas salga información oficial sobre lo que provocó esta fluctuación la estaré dando en un siguiente vídeo. Aquí te dejo algunos de los vídeos que se pudieron captar en el momento del hecho. www.illuminación.es ¿Estamos deslizando el centro de la ciudad de Guadalhau? Ya estamos llegando, está muy peligroso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si el vídeo te gustó, déjame un like y suscríbete a este canal.